Así se ve una serpiente mientras muda de piel. A diferencia de nosotros los humanos, la piel de las serpientes no son elásticas y tienen que mudarla toda de una sola vez. Si no lo hicieran, entonces morirían ahogadas por falta de circulación. Este proceso también sirve para regenerar cualquier daño recibido y para liberarse de los parásitos. Además de eso, se ve bastante genial. ¿No lo crees?